Hola, buenos días, soy Naren y ellos son mis compañeros Ander, Badeler y Daner, pertenecientes a la clase de 3.01. El tema es que el día que expusimos el proyecto de Metrelengua durante las profesoras de Naren Rosa, tuvimos un problema con la grabación, por lo que tres compañeros y yo, vamos a explicaros cómo se desarrolló dicho trabajo. El proyecto tenía como objetivo el teatro, concretamente el teatro barroco. La clase se distribuye en cuatro grupos de trabajo y cada grupo tenía que trabajar a un actor, estos eran Lope de Vega, Gerso de Morina, Candelón de la Barca y Guillén de Castro. Realizamos el trabajo en la clase de los ordenadores durante cuatro días. El proyecto, como se puede observar, se hizo en PowerPoint con un mínimo de tres diapositivas y espero que a usted. Para empezar el trabajo analizamos el teatro clásico y las características, sobre todo basándonos en el teatro griego. A buscar las características del teatro griego nos encontramos la tragedia, por ello nos llevó a buscar imágenes sobre el teatro en aquella época, tanto romano como griego. Una de las cosas que nos ha llamado la atención es que solo actuaban los niños y los hombres y las mujeres solo estaban despertadoras. También los zapatos que utilizaban eran los coturnos, como pueden ver que están aquí, y a la hora de representar utilizaban máscaras y twink. Después de hablar sobre el teatro clásico buscamos información sobre el teatro en la edad de la vida. Para entender mejor este teatro buscamos características y las desarrollamos. buscamos dónde se representaban dichas obras. Al principio eran en plazas y iglesias, pero luego cada vez íbamos gente al teatro y fueron a representarlas a lugares más ampliosos. Estos son los autores más importantes de esta época, que son Gil Vicente, Roque de Rueda, Gómez Manrique y Lucas Fernández. Buscamos y escribimos información sobre el auto de los Reyes Magos, que es la obra más importante de esta época, y se escribió antes del siglo XV. Y ahora llegamos al objetivo del trabajo, crear el barroco, pero para tener los conocimientos de esta época había que analizar las obras anteriores. Analizamos dónde era el barroco, las físicas tanto culturales como sociales. Analizamos todos los temas artísticos de esta época, y concretamente elegimos el teatro. Buscamos y definimos qué era un corral de comedias, que era un modelo de teatro donde se representaban todas las obras de teatro. Buscamos la estructura básica de un corral de comedias, y buscamos imágenes que decían la estructura y cómo era. Buscamos todos los personajes básicos principales del teatro barroco, como el rey, el gala, la dama o la gracia de oro. Buscamos y pusimos un par de imágenes sobre cómo Celestia en esa época, y también nos llegaba a conocer cómo Celestia en el teatro del teatro. Nos sorprendió que una obra durase entre tres o cuatro horas, y también nos sorprendió que la forma de centrarse público fuera dependiendo de la estructura social del ciudadano. Buscamos actores y actores famosos de la época, y concretamente elegimos a Pedro Caldeón de la Barca, y sobre todo nos vamos a El Pintón, El Pintor de Estudio de San Rolano. Esto ha sido todo, esperamos que hayáis entendido cómo hicimos el trabajo, y gracias.